Hola, sí, buenos días. Mi nombre es María López Roberzo. Soy vecina del barrio Lince. Participo en la comisión activa con los vecinos. Hemos hecho algunos reclamos al 0800. Particularmente yo lo hice por una luminaria que estaba acá en la avenida Cazubi. Al otro día se solucionó. Lo llamaron y al otro día vinieron y lo arreglaron. Quedó una luminaria pendiente, pero está bien, estamos esperando. Bien, desde que hemos hecho carteles para concientizar a los vecinos, han cambiado un poco la manera de juntar los residuos y todo lo demás. El camión recolector está pasando bien para recolectar que sea otra.